La Palabra del Señor Hemos resucitado con Cristo y ahora traemos la construcción del reino de Dios con el testimonio, la entrega, la generosidad. Y es de Dujina Peñán de Yarañé a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51 hasta el capítulo 8, 1a. En aquellos días Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran. Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. Queridos amigos, una vez más aquí se nos está mostrando la fuerza del cristiano comprometido. La fuerza en anunciar y en denunciar. Recordemos que en primer lugar es la paz esté con ustedes. Upeaco y Segui en la segunda semana del tiempo de Pascua y después que se fue acrecentando en la tercera semana y ahora estamos en esta tercera semana del tiempo pascual, en el compromiso real de la comunidad. Primero nosotros, pero luego tenemos que pasarlo a la comunidad. Pero recordemos, y aquí nos da un ejemplo claro, cuando aquí Esteban está diciendo que ustedes son hombres rebeldes, paganos de corazón, cerrados a la verdad, y esto ya en el Antiguo Testamento los profetas han sufrido y por eso justamente Esteban dice lo mismo. ¿Cuántos profetas, a cuántos ustedes han matado y han hecho desaparecer? Porque la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros y nos ayude a escuchar y a cambiar hacia las leyes y mandamientos de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.